Cambiamos de tema, la Secretaría de Educación Pública informó que separó de su cargo una maestra de cuarto año de primaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, turno matutino, debido a que dos madres de familia la acusaron de conductas inadecuadas. La dependencia informó que cumpliendo con el protocolo de acción, la docente fue removida mientras se realiza la investigación correspondiente y se cuidará no afectar los derechos de la maestra, pero obviamente mucho menos de los niños.